Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de los resultados del estudio sobre el funcionamiento de los consejos municipales plurales. Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Consejos Municipales Plurales en El Salvador, con el financiamiento de la Generalitat Valenciana y Fons Valencia per la Solidaritat. Y es ejecutado por el Grupo Gestor por Consejos Plurales, integrado por la Fundación Nacional para el Desarrollo, la Iniciativa Social para la Democracia y la Universidad Centroamericana UCA. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Vilma Chanta y los voy a estar acompañando durante el desarrollo de este evento. Y bueno, para iniciar me gustaría invitar a la señora Rosa Pérez Garrijo a que pueda dar las palabras de bienvenida para este evento. Ella es la consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. Por favor, doña Rosa. Muchas gracias, Vilma, por tus palabras. Buenos días en El Salvador y buenas tardes en el Estado español. Es para mí un honor participar en esta sección en la que se van a presentar los resultados del estudio sobre el funcionamiento de los consejos municipales plurales en El Salvador. Y sobre todo, me emociona que la Generalitat Valenciana, a través de la consellería que yo encabezo, esté participando en este proyecto tan importante. Quiero comenzar mi intervención enviando un cariñoso saludo a todas las personas que están participando en esta reunión y, en especial, a quienes la han hecho posible todo el trabajo. Alfonso Valenciana por la Solidaridad y el Grupo Gestor por Consejos Plurales, a través de la Fundación para el Desarrollo, Iniciativa Social para la Democracia, así como también la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Que me consta que ha jugado un papel fundamental en el funcionamiento de los consejos municipales plurales, ya que desde el año 2007 ha acompañado esta iniciativa con la realización de estudios, campañas de sensibilización ciudadana y de incidencia política. Estoy convencida de que el estudio que ahora se presenta es muy interesante porque, a partir de las recomendaciones del mismo, está previsto el desarrollo de herramientas de mejora en el funcionamiento de estos consejos, así como la asistencia técnica necesaria en al menos cinco municipios para que se puedan impulsar dinámicas de fortalecimiento de sus consejos. Asimismo, el proyecto desarrollará y capacitará a miembros de organizaciones ciudadanas en herramientas para aumentar su participación e incidencia en los consejos municipales plurales. Más allá de esta reforma, subyace el debate entre democracia representativa y democracia participativa. El hecho democrático no se puede reducir ni limitar a rendir cuentas cada cuatro o cada cinco años. El nuevo escenario ha de contemplar la existencia de contrapoderes sociales y comunitarios que, bien de forma proactiva o reactiva, proponiendo o movilizando, tengan incidencia en la gestión. La existencia de este contrapeso deviene en elemento central para la gobernanza de los consejos municipales. En ese deseable horizonte de la lucha por una democracia real, plena, participativa y, por tanto, efectiva, la reforma es un escalón más que hay que alcanzar para lograrla. Más allá de la existencia de mecanismos electorales que garanticen la pluralidad y el respeto a las minorías, es preciso poner el acento en los nuevos retos que tienen los modelos democráticos y no solo me estoy refiriendo al salvadoreño. La transparencia no es solo una palabra, es el mecanismo que va más allá de la rendición de cuentas en cada periodo electoral. La información pública y, en tiempo real, la gestión cotidiana de cualquier organismo público puesta al servicio de la ciudadanía permite una gestión participativa y hace posible una rendición de cuentas constante. Como sabéis y como ha indicado Vilma, esta consellería que dirijo no es solamente la consellería de cooperación, sino también es la consellería de transparencia y también de participación. Por lo tanto, nosotros también hacemos un trabajo muy importante en nuestra institución con el tema de la transparencia. Siempre decimos que nosotros no queremos solamente cumplir con lo que marca la ley de transparencia, nosotros queremos hacer una transparencia activa, que la ciudadanía quiera saber, esté interesada de saber qué hacen las instituciones precisamente para tener una democracia más plena. Los presupuestos participativos, a su vez, son el instrumento para la participación de la ciudadanía empoderada. Su peso cada vez ha de ser mayor en los consejos salvadoreños y en todo lugar. Como os decía, nosotros también somos la consellería de participación y en esa línea estamos trabajando y vamos a ser la primera comunidad autónoma del Estado español que va a desarrollar un proceso participativo para sus presupuestos del año 2022. Por lo tanto, me gusta mucho y me alegra ver que caminamos en la misma línea. Pero nada de eso, además, sería posible sin la existencia de un potente tejido social organizado que pueda incidir en todos los niveles de la gestión pública y sobre las decisiones políticas institucionales. Hace falta, además, de crear las herramientas que haya un tejido social que esté dispuesto a participar, a hacerlas útiles. Quiero ya, para finalizar mi intervención, agradecer el esfuerzo de todo el equipo que ha participado en el estudio que ahora vamos a conocer, para hacer posible este foro de reflexión. Para ello, siempre contaréis con esta consellería que encabezo, la consellería, como he dicho, de participación, de transparencia, de cooperación y también la calidad democrática, porque creo que todo lo que estamos trabajando desde la cooperación, la transparencia y la participación, nos llevan precisamente a tener una mayor calidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por sus palabras. Y bueno, a continuación, quiero invitar al señor, quiero invitar al presidente de Fons Valencia Per la Solitaridad, don Álvaro Escorijuela Claramonte, también para que nos pueda dar sus palabras con respecto a este evento. Don Álvaro. Don Álvaro, ¿está por ahí? Para que nos pueda dar sus palabras. Sí, hola. Buenos días, amigos y amigas municipalistas. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento por la invitación a este foro en el que se presentarán los resultados del estudio sobre el funcionamiento de los consejos municipales plurales en El Salvador. Desde aquí, quiero trasladar el reconocimiento al trabajo del grupo gestor por los consejos plurales y, en concreto, a las personas que en este acto lo representan y se van a responsabilizar de esta presentación. Flora Blandón de Grageda, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Enrique Merlos, coordinador del Área de Desarrollo Territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Y Guillermo Amaya Paniagua, coordinador del proyecto Fortalecimiento de Consejos Municipales Plurales en El Salvador. En segundo lugar, quiero enviar un saludo muy especial a la consellera de Transparencia, Participación, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa de Latinoamérica Valenciana, Rosa Pérez Garijo, y agradecerle el apoyo del Gobierno valenciano a Alfons Valencia per la Solidaridad en este proyecto tan importante, para la entidad que tengo el honor de presidir y para todas y todos los que nos hemos reunido hoy para participar en este evento. Desde la cooperación valenciana y, especialmente, desde el municipalismo valenciano, por la cooperación y la solidaridad internacional que representa Alfons, agradecemos al Grupo Gestor que nos permita realizar el acompañamiento a un proceso de tanta trascendencia como es la consolidación para la vida democrática a nivel local, a través de los consejos municipales plurales, que son un valioso instrumento para el desarrollo del municipalismo en El Salvador. Cabe destacar el acompañamiento realizado desde la cooperación internacional en el proceso de impulso a la reforma, que conllevó muchos años de esfuerzo de las organizaciones sociales, entidades gubernamentales, sector académico, etc. El Fons Valenciana formó parte desde el inicio de la red de cooperantes para el desarrollo local, un espacio de coordinación de la cooperación internacional centralizada y descentralizada, de la que se podrían seguir rescatando innumerables buenas prácticas. En este caso, como acompañamiento de las organizaciones ciudadanas en el proceso de incidencia de la reforma y que concluyó permitiendo que los consejos plurales sean una realidad. Hemos de poner en valor el trabajo realizado desde los ayuntamientos, las administraciones más próximas a nuestros ciudadanos. Tenemos que trabajar por la pluralidad política dentro del Consejo Municipal, de manera que la convivencia y colaboración en pro de nuestra ciudadanía nos haga disfrutar de la mejor salud democrática. Finalmente, y desde este foro, les animo a continuar con la consolidación del proceso de implementación de los consejos municipales plurales, ya que dos periodos es un espacio de tiempo muy corto para poder ir acostumbrándose a una forma completamente diferente de realizar la gestión municipal. Asimismo, desde el Fons Valenciana continuaremos ofreciendo nuestro apoyo a los procesos de consolidación democrática a nivel local y en beneficio del municipalismo en El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro, por sus palabras. Y bueno, para continuar con este evento, voy a invitar a Enrique Merlos, del Grupo Gestor por los Consejos Plurales, para que también pueda darnos esta introducción de contexto a lo que vamos a estar viendo. Enrique, adelante. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro foro de presentación de los resultados de este estudio sobre el funcionamiento de los consejos municipales plurales, que hoy día se va a dar a conocer. Desde el Grupo Gestor de Consejos Municipales de El Salvador, que está integrado por la Fundación Nacional para el Desarrollo, la FUNDE, la Iniciativa Social para la Democracia, la ISD, y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, somos las tres instituciones que formamos parte de este grupo gestor. El año pasado activamos este grupo gestor con el apoyo del FONS Valencia y la Generalitat Valenciana, precisamente para impulsar una iniciativa que permita fortalecer este esfuerzo de consejos municipales plurales en El Salvador. Ya llevamos dos periodos haciendo este ejercicio de generar pluralidad y representatividad política en los diferentes municipios del país. a partir del 2015, que tuvimos el primer ejercicio de consejos plurales, luego en el 2018, y recientemente en las elecciones de febrero del 2021, que recientemente sucedieron en el país. Para conocer cómo ha funcionado el funcionamiento, más bien cómo se ha generado el trabajo en los diferentes consejos municipales en El Salvador, es que generamos este estudio. El año pasado lo iniciamos en medio de la pandemia, en condiciones bastante difíciles y adversas para toda la población, y lo hicimos evaluando y analizando información, estudios, investigaciones que se han hecho al respecto. Hicimos también algunas entrevistas a diferentes instituciones, organizaciones e instancias nacionales e internacionales que trabajan con consejos municipales en El Salvador. Además de eso, también realizamos algunos grupos focales en donde participaron autoridades municipales y técnicos de diferentes municipios. Y lo más importante para el estudio fue una encuesta que hicimos donde participaron alcaldes y concejales de 67 municipios del país. Entonces, lo que hoy van a conocer es los resultados de ese estudio. Yo les invito a que una vez les compartamos la investigación, pues la puedan analizar porque recoge varios puntos de vista de diferentes actores y sectores del país, de cuáles son los desafíos, pero también qué oportunidades ha generado el trabajar de manera plural en los diferentes municipios del país. Todavía falta camino por recorrer, porque de acuerdo a la investigación que hicimos, todavía falta incrementar la representatividad de mujeres en los diferentes consejos municipales. Hay todavía algunos vacíos que superar para convertir esta herramienta en un verdadero mecanismo de transparencia, de gobernabilidad, de rendición de cuentas y de trabajo conjunto en beneficio de la población de los diferentes municipios del país. Queremos agradecer a todas las instituciones y actores que han sido partícipes de este esfuerzo. Agradecer a la Generalitat Valenciana y Alfonso Valencia, precisamente, también por la cooperación que han dado a nuestro equipo conformado por la FUNDE, la ISD y la UCA. Esperamos que este evento sea de utilidad. Los resultados también que de aquí se deriven para continuar impulsando más pluralidad y más participación ciudadana en el desarrollo local y territorial de El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por sus palabras. Y bueno, a continuación, y para ya ir entrando en materia, los quiero invitar a que puedan ver un pequeño video sobre los consejos municipales plurales en El Salvador. Hoy hablaremos sobre los consejos municipales plurales. En El Salvador, desde el año 1994, se estableció el compromiso político para llevar adelante una reforma que facilitara que las diferentes fuerzas políticas estuvieran representadas en los consejos municipales en proporción al apoyo popular expresado mediante el voto. Esto se materializó hasta el año 2013, cuando se reformaron los artículos 220 y 264 del Código Electoral que pusieron fin al unipartidismo en los consejos municipales y dieron paso a la integración plural. El procedimiento normado para la integración de los consejos municipales plurales se encuentra establecido en el artículo 219 del Código Electoral y se basa en tres reglas fundamentales. La primera es una regla general. El partido o coalición que obtenga mayoría de votos le corresponden los cargos de alcalde y síndico. La segunda es una regla de proporcionalidad. Si los votos que el partido obtiene en la elección son mayores que el 50%, le corresponderá la cantidad de regidores en proporción al número de votos obtenidos. La tercera es una regla de gobernabilidad. Si el partido gana la elección con votación menor al 50%, se asigna el número de regidores propietarios que junto al alcalde y síndico constituyan mayoría simple y el resto de concejales se distribuyen proporcionalmente entre los demás partidos contendientes. A partir de las elecciones del año 2015, los consejos municipales se integran con las nuevas reglas, acumulando a la fecha tres ejercicios electorales, incluyendo las pasadas elecciones de febrero 2021. A pesar de los conflictos y diferencias que se dieron inicialmente para la conformación de los consejos municipales plurales, actualmente, existen una serie de avances que han permitido potenciar el desarrollo integral de los municipios, entre los cuales se pueden destacar los siguientes. Ha mejorado la transparencia, el acceso a información y la rendición de cuentas a la población. Ha incrementado la representación política, la interacción y la tolerancia a la diversidad de pensamientos y puntos de vista al interior de los consejos municipales. Se han creado condiciones para incrementar la participación ciudadana en el trabajo de la administración municipal. Hay un mejor control de la inversión de los fondos públicos, derivados de un proceso de diálogo y negociación de los proyectos que benefician a la ciudadanía. Existe un abordaje más integral de los problemas de los municipios, a través del debate y el diálogo para la toma de decisiones. Como ciudadanos y ciudadanas, debemos de tomar conciencia del importante papel que tiene la representación política partidaria diversa en los consejos municipales para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel local. Hoy más que nunca se vuelve necesario el fortalecimiento de los consejos municipales plurales a través de la asistencia técnica, la capacitación, el uso de tecnología y la implementación de metodologías participativas que contribuyan a incrementar la participación ciudadana, a solucionar los conflictos a través del diálogo y fomentar el trabajo en equipo para que los procesos de desarrollo local y territorial sean sostenibles a lo largo del tiempo. Bueno, y con eso, con esta introducción, quiero invitar a Ramón Villalta, quien nos va a estar haciendo la presentación sobre los resultados del estudio sobre el funcionamiento de los consejos plurales en El Salvador. Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta importante actividad que desarrollamos esta mañana en la presentación del estudio del funcionamiento de los consejos municipales plurales. Como ya se ha dicho, este es un esfuerzo que se desarrolla por medio del grupo gestor, que lo integra la FUNDE, ISD y la UCA, un esfuerzo que viene desarrollándose de manera conjunta desde el año 2007, desarrollando distintas iniciativas, mediante las cuales se generaron estudios, propuestas de reforma y todo un trabajo de incidencia y de cabildeo hasta lograr las reformas y ahora, pues, el grupo gestor nuevamente se reactiva en función de seguir acompañando el mejor desempeño y el mejor desarrollo de los consejos municipales. Como ya se ha señalado, este es un proceso que nace desde el año 1994 con el pacto que firmó el doctor Armando Calderón Sol y el doctor Zamora en el marco de la segunda ronda electoral de aquel año, en el cual hubo un compromiso de impulsar las reformas por la integración proporcional de los consejos municipales. Esos esfuerzos se vinieron acompañando posteriormente de diversas iniciativas desde la sociedad civil y desde el 2004 hasta el año 2013 se logra finalmente que haya una reforma que permita garantizar una integración de carácter plural aunque no en el sentido que se había considerado al inicio que fuera de tipo proporcional pero al menos se avanzaba en un concepto de manera plural. Actualmente las reformas esas reformas se encuentran reguladas en el artículo 165 y 219 del código electoral vigente y su implementación a la fecha pues lleva dos periodos estamos por iniciar un tercer periodo a partir del 21 del primero de mayo del año 2021. La reforma del grupo gestor cuando se impulsaba buscaba contribuir al alcance de una serie de objetivos uno de ellos el fortalecimiento de la representación política a partir de que teníamos una integración unipartidaria el que existiera una pluralidad aumentaría la representación de diversos partidos políticos y por lo tanto aumentaría la representación de los distintos grupos de electores que votan a favor de las preferencias partidarias. Se buscaba contribuir a la despolarización de la sociedad a incentivar la participación de la ciudadanía a que hubiera mayor transparencia en el uso de los recursos a que se fortaleciera la gobernabilidad en el ámbito local en El Salvador a que se generaran condiciones más favorables para el desarrollo de la descentralización a que se generara una estabilidad en la gestión de los gobiernos locales una perspectiva de mediano y de largo plazo y que se fortaleciera por supuesto la democracia local esos eran como los objetivos que la reforma buscaba desarrollar y como ya se ha señalado pues finalmente cuando se logra la reforma el artículo 220 ahora 165 establece la manera como se deben de inscribir las candidaturas y quedó planteado que habrían dos tipos de planilla una en caso de que el partido o coalición gana la elección en la que debe de integrarse con la totalidad de alcaldes síndicos y todos los concejales propietarios y suplentes y una planilla en caso que no obtenga la mayoría y en ese sentido se inscribe el 50% de la nómina de concejales y el artículo del código electoral que buscó la reforma de la forma como debería de integrarse los consejos municipales que en aquel momento fue el 264 que ahora en el vigente es el 219 establece esa regla general o de mayoría la regla de gobernabilidad que ya se explicó y la regla de proporcionalidad entonces tenemos una combinación de reglas mediante la reforma reglas que han sido ya aplicadas en los dos periodos anteriores y que ya fue aplicada en los resultados de las actuales elecciones también como ya se ha señalado este es un esfuerzo que ha implicado el desarrollo de una serie de esfuerzos entre ellos la revisión de distintos documentos las actas del escrutinio final de los consejos municipales por parte del tribunal supremo electoral unos estudios previos que ya se habían realizado y otra información que se ha revisado que ha sido de utilidad para el desarrollo de este estudio un total de 18 entrevistas que ha implicado a entidades públicas entidades municipales organizaciones de la sociedad civil universidades y organismos de cooperación internacional grupos focales que también se realizaron se realizaron con autoridades locales y con el liderazgo local y en la encuesta en línea que incluyó a un total de 67 municipios de los 14 departamentos del país los municipios que han participado obviamente ha sido muy representativo en cuanto a la pertenencia de los partidos políticos de cada uno de los alcaldes y consejos municipales o de los que están gobernando cada uno de los municipios y en cuanto a cargos en el caso de la encuesta también incluyó una diversidad de miembros alcaldes 20% síndico 12% concejales suplentes fue el 14% y concejales propietarios un 54% de las personas que se han visto involucradas en el desarrollo de la encuesta y para ir entrando en materia ¿cuál era la situación y cómo la podemos encontrar ahora en términos políticos en los municipios? como puede observarse hasta el año 2012 los consejos municipales prácticamente estaban gobernados por partidos políticos que obtenían una votación menor al 50% el 69% en promedio de los municipios tenían votaciones menores del 50% por lo tanto podemos afirmar que éramos gobernados por partidos con votaciones minoritarias el 31% en promedio de los municipios del 94 en 2012 fueron municipios gobernados por partidos políticos que obtenían más allá del 50% de los votos esto indica que lo que teníamos era un desequilibrio y una inequidad en la representación política en el ámbito local y estas reglas contradecían el principio constitucional de nuestra democracia representativa en la actualidad con la aplicación de las reformas electorales desde 2015 podemos ver que ha habido una mejoría sustantiva en la representación política y pasamos incluso de aplicar la regla de mayoría y de gobernabilidad en 139 municipios el 53% de estos en el año 2015 y bajó a 122 en el 2018 y en donde se aplicó la regla de mayoría y de proporcionalidad en el 2015 fue de 123 y para el 2018 ha sido de 140 en cuanto al número de partidos que encontramos representados podemos ver que hay más o menos un tercio de los municipios en el que se encuentra representado dos partidos políticos para el año 2015 eran 90 en el año 2018 disminuyó a 83 donde tenemos tres partidos políticos hay 123 municipios en el 2015 disminuye a 110 en el año 2018 con cuatro partidos representados eran 46 municipios pero para el 2018 subió a 52 y con cinco partidos representados en el 2015 eran tres y subió a 2017 eso implica que más o menos dos tercios de los municipios de El Salvador han estado gobernados con una representación de tres a cinco partidos políticos en términos porcentuales pues ahí ustedes podrán ver que tenemos más o menos el 47 por ciento de municipios con tres partidos políticos en términos de conclusión general en esta primera parte pudiéramos decir que el 49 punto ochenta por ciento de los municipios se estaban integrando con la regla de mayoría y de gobernabilidad y en promedio el 50 punto veinte por ciento se está integrando con la regla de proporcionalidad obviamente a mayor número donde se aplica la regla de proporcionalidad obviamente se favorece y se vuelve mucho más equilibrada y justa y equitativa la representación política porque los votos se traducen en una representación en proporción al número de escaños municipales que se están haciendando teniendo claro que donde se aplica la regla de gobernabilidad por cuanto se entrega el 50 por ciento de los concejales a un partido que gana menos del 50 por ciento de los votos en este sentido se siguen generando algunas distorsiones en la representación dado que los votos no se traducen en una cuota de poder en la misma proporción obviamente hay para nosotros un aumento en la representación y como este era uno de los objetivos que buscaba la reforma se ha tratado de ir revisando teniendo en cuenta particularmente la relación numérica que se establece en el tema de la representación política es decir esta idea de que los votos se traduzcan en una representación más justa y más equitativa en los escaños municipales como hemos dado los datos ya generales a nivel nacional también hicimos una revisión para ver cómo se comporta en la composición de los consejos de acuerdo al número de regidores que se eligen cada municipio tenemos por ejemplo 11 municipios en total en el país que se integran con 12 regidores propietarios y 4 suplentes y en esto podemos ver que en los municipios de 12 regidores con 4 suplentes en la última elección tenemos 5 de esos 11 municipios e integrados con 5 partidos políticos y 4 municipios en donde hay una representación de 4 es decir ha aumentado la pluralidad como se puede observar en el caso de los municipios de 12 regidores en el de los municipios de 10 regidores con 4 suplentes también podemos observar que hay un aumento para el 2018 de la pluralidad por cuanto pasamos de 3 municipios con 4 a 9 y de un municipio con 5 a 6 municipios donde ya hay 5 partidos políticos en el caso de municipios donde hay 8 propietarios concejales propietarios y 4 suplentes más o menos se mantiene la misma relación entre el 2015 pero es el 45% con 4 partidos políticos y el 38% con 3 partidos políticos en el caso de los municipios de 6 regidores vamos a encontrar que el grueso el 67% es de 3 es de 3 partidos políticos representados en el caso de donde hay 4 donde hay 4 concejales vemos que el grueso se concentra por supuesto en municipios de 2 y de 3 y en los municipios de 2 propietarios y suplentes pues obviamente el grueso de los municipios está integrado por 2 partidos políticos pero en resumen como ustedes pueden ver ha sido en la diversidad de composición de los consejos se ha aumentado muchísimo la pluralidad y este es un tema fundamental en el que lo que podemos decir es que los partidos políticos además de que pueden ganar un municipio pueden estar presente en otra cantidad más de municipios en el 2015 ARENA ganó 119 municipios pero tuvo presencia porque ganó concejales en 231 municipios el FMLN ganó 82 pero estuvo representado en 237 municipios igualmente gana que tenía el 19 pero estuvo representado en un total de 119 en el año 2018 podemos observar que gana ARENA aumenta 137 municipios pero logra estar representado en 241 el FMLN en 61 que ganó y 191 donde tuvo una representación gana en 26 y en 125 tiene representación el PCN tenía 24 municipios tiene 24 municipios pero está representado en un total de 200 de 100 municipios el PDC ganó 2 pero tiene representación en 11 es decir lo importante en esta parte es de que los partidos políticos además que gobiernan que ganan un partido han tenido ahora la oportunidad de tener presencia y representación en una cantidad muy importante de municipios en cuanto a la integración de los consejos municipales tenemos que a regidores propietarios a nivel nacional se eligen a un total de 1424 regidores y en el cuadro podemos observar la distribución que hubo en 2015 y 2018 para cada uno de los partidos políticos para el 2018 ARENA tenía 575 el FMLN tenía un total de 354 regidores gana 193 PCN 156 PDC 30 y distribuido en otros 113 pero digamos que hay una distribución en todos los partidos políticos que les permite tener una cantidad importante de regidores 1.148 concejales suplentes son los que se eligen y esto de igual manera están allí como pueden observar en la tabla la manera en como quedan distribuidos y todos los partidos políticos pues tienen un nivel de concejales suplentes que integran los consejos municipales ahora en cuanto a la participación política de las mujeres como se puede observar hay un dato de que en 2006 eran 22 mujeres que estaban al frente de una alcaldía de 2009 al 2018 ha habido como un comportamiento bastante uniforme de 29 29 en 2012 28 en 2015 29 en 2018 y más o menos esa tendencia se sigue manteniendo dado que ahora en las elecciones del 2021 hay un total de 27 mujeres alcaldesas que van a estar al frente a partir del primero de mayo de una municipalidad aquí también podemos podríamos observar por partido político los partidos políticos que tienen la cantidad de mujeres alcaldesas arena con 13 en el 2015 y con 15 en el 2018 FMLN tenía 6 y 5 en el 2018 Gana tenía 3 en 2015 y tiene 5 en el 2018 PSN tenía una en 2015 y en el 2018 tiene 2 esa es digamos la manera como por partido político están distribuidos las mujeres que son alcaldesas y este que es un dato también muy importante como como están representadas las mujeres ya teníamos el dato de alcaldes y alcaldesas a nivel de síndicas síndicos tenemos tenemos en el 2015 un total de 64 mujeres con el cargo de síndica y en el 2018 un total de 199 es decir subió a un 26.3% del total de las mil 424 concejales que se eligen las mujeres tienen un total de 414 es decir hay el 29% en el 2015 subió a 433 con el 30.4% en el año 2018 o sea mejoró un poquito y tenemos 30% y a nivel de regidoras suplentes es 446 es el 42% de mujeres que hay como suplentes 447 en el 2018 se mantiene más o menos el mismo número con 42.7% estos datos nos llevan a a tener esta conclusión en la que como podemos observar entre menor entre mayor es digamos el cargo de mayor importancia es el cargo las mujeres tienen menores espacios de participación y entre menor importancia tiene el cargo las mujeres tienen más espacio de participación por ejemplo podemos ver que hay una escala que de alcaldesa 10 69% síndica 26.34% regidoras propietarias 30.4% y regidoras suplentes a 42.7% es decir entre menos importancia hay más suplentes que regidoras propietarias en porcentaje hay más regidoras propietarias en porcentaje que síndicas y hay más síndicas que alcaldes que alcaldesas es decir esta relación nos indica que los partidos políticos por una parte siguen teniendo una oferta electoral femenina muy limitada y por otra parte abren los espacios de participación de las mujeres fundamentalmente en donde van a tener un rol menos relevante como el caso de ser regidora suplente en términos de la despolarización de la sociedad que se entiende esto desde un punto más de tipo ideológica encontramos que un 18.7% de las personas encuestadas consideraron que los consejos municipales han contribuido a la despolarización es decir que tenemos casi un 81 tenemos un 81.3% que no tienen esta misma opinión un 63.7% de las personas encuestadas han manifestado tener alguna experiencia dentro del consejo municipal en donde se han visto enfrentados con conflictos aunque el 90% de esta cantidad de personas también manifiesta que normalmente se resolvieron esos conflictos mediante el diálogo sin embargo pues obviamente la experiencia desarrollada por los gobiernos locales integrada por los distintos partidos políticos han ido generando procesos importantes de colaboración en el marco de relaciones de respeto de los debates generados y que ha llevado al establecimiento de consenso sobre temas importantes en el ámbito municipal pero obviamente esta no es una experiencia generalizada sino que una experiencia que está teniendo ya de manera diríamos progresiva pero que todavía no tiene un asiento bastante consolidado hay opiniones que nos indican a nosotros que efectivamente el tema de la despolarización sigue siendo un tema bastante sustantivo en los municipios con opiniones como aquí está mi consejo pero solo son los míos porque yo con los otros no me meto no confío hay una digamos condición de exclusión a los a los concejales que están en oposición o que son muy minoritarios de hecho los que están en minoría dicen que algo un reto importante para los municipios es la inclusión de los consejos opositores que haya más comunicación que debe de haber mayor apertura que algunas veces se toma ventaja en la toma de decisiones porque se tiene la mayoría son mensajes opiniones que nos indican que el tema de la despolarización sigue siendo todavía un aspecto muy relevante en el ámbito local en materia de fortalecimiento de democracia y de gobernabilidad verdad vamos a señalar que obviamente nuestro sistema electoral y democrático permite seguir teniendo en el ámbito local elecciones donde las personas puedan participar libremente ahora con la posibilidad de escoger entre distintos candidatos de distintos partidos políticos poder generar una alternancia en el ejercicio de poder pero garantizar que siempre en los municipios haya una integración de carácter plural con lo que también se ha ido mejorando la democracia en el ámbito municipal en materia de gobernabilidad tratamos de encontrar digamos cuáles podrían ser aquellos elementos que ayudan a una mejor gobernanza y esto pues partimos del hecho de la del supuesto que tiene que ver la gobernabilidad con la forma del funcionamiento que asegura la toma de decisiones por parte de las distintas personas implicadas en la autoridad electoral y en este sentido revisamos temas como la convocatoria la definición de la agenda a tratar el acceso a la información para tomar decisiones el establecimiento del quórum la forma en que toman las decisiones de que en qué manera la gente se puede sentir también incluida y los datos que encontramos es que el 51% de las personas encuestadas dicen que la agenda la conocen hasta el día de la reunión previo a ello pues no saben lo que va a ocurrir en la reunión el 60% dice el quórum lo establece el alcalde síndico y la mitad de los concejales el 68% ha manifestado recibir información por parte de la secretaría municipal información que le es de utilidad para la toma de decisiones en las reuniones del consejo municipal el 83% ha manifestado que las decisiones se toman por consenso el 56% de los encuestados consideraron que su opinión siempre es tomada en cuenta el 45% de los municipios de los encuestados manifestaron que en su municipio no existe un reglamento interno es decir no existen las reglas para garantizar un adecuado funcionamiento del consejo municipal el 67% considera que se ha fortalecido la participación política pero como pueden ver solo el 39% asegura que se ha fortalecido la gobernabilidad y aquí en el grupo gestor hemos encontrado que uno precisamente de los temas en los que hay que trabajar y en los que hay que apoyar a los consejos municipales es precisamente en esta materia de gobernabilidad mejorando todos estos aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones consultamos un poco qué nota le podrían dar a los consejos municipales en cuanto a su funcionamiento y la nota promedio que obtuvimos ha sido de 7.65 esa es la nota promedio que tienen que tiene el funcionamiento de los consejos municipales en cuanto al fortalecimiento de la participación encontramos que definitivamente los consejos municipales siguen utilizando una variedad de mecanismos para promover la participación de la ciudadanía entre ellos las consultas sectoriales la planificación estratégica los comités de desarrollo local la consulta popular el presupuesto de inversión participativa pero como pueden ver los porcentajes son muy variados lo que implica que no se aplican de manera general sino que en unos aplican algunos mecanismos y en otros aplicarán otros mecanismos y las alcaldías no siempre cumplen con las reformas del VODES en relación con la participación ciudadana este es un señalamiento que se hace en términos de que las reformas que obligan en buena medida a que haya consulta ciudadana para la aprobación de los proyectos y de la orientación de la inversión local no siempre se está cumpliendo de forma debida por los alcaldes municipales y obviamente existe una diversidad de medios que los alcaldes y concejales o las municipalidades utilizan para promover la participación desde las redes sociales las asambleas comunitarias las carteleras municipales entre otras las personas que fueron entrevistadas coinciden en mencionar que si existen avances de participación pero depende de los territorios por ejemplo consideran que si se cuenta con más participación en aquellos municipios donde existe mayor organización comunitaria destacando el rol que los consejos municipales plurales tienen en que al tener mayor representación de diferentes corrientes políticas eso también contribuye y aunque en algunos no necesariamente eso también es lo que propicia la participación entonces este es un asunto que también no se puede generalizar que hablando de participación ciudadana en algunos territorios en algunos lugares si se encuentra un mecanismo la aplicación de mecanismo y una mejora pero también en otros municipios la pluralidad no ha garantizado que la la promoción o la participación de la ciudadanía se vea aumentada en cuanto a la mayor transparencia que tiene que ver con acceso a información rendición de cuentas revisamos en primer lugar la parte de la institucionalidad aquí estamos conscientes que los datos que maneja el instituto de acceso a información pública siempre revelan y las experiencias que hemos tenido siempre revelan que efectivamente esta es una de las deudas mayores en el árbitro local sin embargo a nivel de institucionalidad lo que nosotros encontramos es que efectivamente el 97% si tiene nombrado al oficial de información que la autoridad que por ley tienen que tener nombrada y que el 89% de los municipios cuenta con la unidad de acceso a información pública en cuanto a la realización de rendición de cuentas el 50% de los encuestados manifestaron que en su municipio si se realiza la práctica de rendición de cuentas y obviamente en el resto pues no es una práctica a pesar de estar debidamente regulada en el código municipal que esta debe de desarrollarse al menos cada año en los primeros 60 días de cada año y en cuanto a los mecanismos que utilizan como ustedes pueden ver mayoritariamente utilizan el cabildo abierto como forma de rendición de cuentas este también es un tema importante desde el punto de vista de la participación ciudadana porque hay que revisar aunque hay este mecanismo pero el cabildo abierto no necesariamente es el mecanismo que garantiza que efectivamente haya una rendición de cuenta aceptable hay práctica pero también aquí todavía tenemos mucho donde se puede seguir apoyando a las municipalidades en términos de resumen de los avances que se han encontrado podemos decir que hay una mejora en la transparencia en la medida que hay más partidos políticos representados participando y que posibilita que puedan ejercer en buena medida una práctica de contraloría al interno de los consejos municipales como lo hemos señalado hay un incremento claro en la representación política se han creado algunas condiciones para mejorar la participación hay mayor involucramiento de los partidos minoritarios representados en el consejo podemos decir que hay una mayor interacción de manera permanente entre las distintas corrientes de pensamiento político en el ámbito municipal a pesar de que las decisiones normalmente sigue prevaleciendo el uso de la mayoría que tiene el partido político que gobierna pero se está generando en alguna medida los debates más argumentaciones que anteriormente pues no no existían que no se daban cuando estaban los consejos integrados de forma unipartidaria y en cuanto a los desafíos obviamente identificamos que la despolarización es uno de los temas que hay que ayudar a contribuir y creemos que la despolarización también se puede mejorar en la medida que se mejoren las prácticas de gobernabilidad y aún se continúan tomando decisiones a puertas cerradas limitando en buena medida la participación la consulta de la ciudadanía es notable la baja participación de las mujeres en puestos relevantes esto puede implicar reformas de carácter electoral para que los porcentajes no los porcentajes en términos de cuota de participación de las mujeres no sólo sean aplicables a candidaturas sino también al momento de la integración de los puestos muchas alcaldías siguen sin facilitar el acceso a la información pública especialmente en el tema en el caso de los concejales en minoría de hecho muchos concejales en algunos casos de los que están en minoría manifiestan que deben o tienen o se ven en la necesidad de hacer uso del mecanismo institucional de la unidad de acceso de información para poder obtener información que puede ser obtenida por la vía formal dentro del consejo municipal pero recurren a mecanismos alternativos hace falta una mayor integración entre las personas que forman parte del consejo municipal hay aún una participación solamente presencial o simbólica de parte de los partidos políticos minoritarios esto quiere decir que todavía hace falta trabajar este concepto de democracia en donde la mayoría no tiene necesariamente que eliminar la participación de la minoría y que debe de buscarse siempre la inclusión de las minorías en la toma de decisiones y se necesita fortalecer mucho las capacidades técnicas de planificación y de gestión esto porque se buscaba que los consejos municipales plurales dieran mayor sostenibilidad y mayor estabilidad desde un punto de vista de planificación pero esta es una parte todavía bastante deficiente y finalmente que debe de fomentarse de mejor manera un combate a las prácticas de corrupción y de clientelismo político partidal mejorando las prácticas de transparencia municipal que contribuyan a una mejor inversión en proyectos y por supuesto en una mejora y utilización de los recursos del fondo de desarrollo económico y social FODES esos son los resultados del estudio agradezco mucho la atención prestada muchísimas gracias Ramón por la presentación de los resultados del estudio y bueno les estaba comentando por el chat que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas yo las he ido recopilando y bueno para esta parte me gustaría invitar también a Enrique Merlos a Flora Blandón de la UC y también a Guillermo Amaya quienes van a estar resolviendo las preguntas que nos han estado dejando en el chat algunas también son comentarios y yo las he tratado como de agrupar y lo que les propongo que hagamos es en dos rondas quizás en tres si tenemos tiempo y bueno la primera ronda sería sobre bueno si les parece voy a hacer las tres preguntas que tenemos y luego les voy a dar espacio a cada uno para que puedan comentar o responder porque en realidad varios son comentarios bueno en cuanto a la participación de las mujeres tenemos un comentario que es impresionante la poca participación de la mujer en la política y bueno le pareció también curioso esto que mencionaba Ramón sobre que a menor importancia del cargo hay mayor cantidad de espacios para las mujeres además hay un comentario que dice que es alarmante la brecha de género en la participación política de las mujeres y los datos de la recién pasada elección de febrero pues también muestran que los espacios de toma de decisión no están 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 ocupados usualmente por hombres y además una pregunta es que si hay algún dato respecto a la incidencia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones al interior de los consejos plurales y que si pueden comentar también por qué existe esta preferencia por el liderazgo masculino entonces si les parecen voy a iniciar en esta parte con Enrique y luego le pido que pueda ser un poco breve y luego les voy a ir dando la palabra a cada uno de ustedes si las podemos ir comentando en de uno a tres minutos estaría excelente gracias Vilma yo solo rápidamente comparto los comentarios que han hecho las y los colegas que han escrito en el chat es bastante difícil realmente a lo largo del tiempo que tenemos de estar trabajando estos temas de desarrollo local promover o motivar la participación de las mujeres porque tradicionalmente tanto a las mujeres como a los jóvenes se les ha excluido en este país de los espacios de toma de decisiones de los espacios de toma de poder tanto a nivel nacional como a nivel local es un esfuerzo titánico que tenemos que hacer muchas instituciones para concientizar a la población de que necesitamos más mujeres en cargo de representación política como los consejos municipales plurales tenemos un esfuerzo fuerte que hacer en esta línea para exigir que haya más representatividad de las mujeres las mujeres son la mayoría en el país y por lo tanto deberían de estar representadas en estos espacios lastimosamente en las últimas elecciones parece que hemos retrocedido un poco estos indicadores vamos a tener menos mujeres diputadas y vamos a tener menos mujeres digamos ejerciendo los cargos de alcaldesas en el país entonces es un esfuerzo grande que tiene que ver con temas de concientización y de hacer frente a toda esta conducta más machista que hemos tenido a lo largo del tiempo en el país y por eso es importante la creación de alianzas entre instituciones la academia los actores en el territorio también hoy que van a ver un cambio grande de diputados y de gobiernos locales en el país vamos a tener muchos alcaldes nuevos también es el momento de comenzar a trabajar con ellos para generar esta concientización necesitamos que se abran que haya política de puertas abiertas para dialogar estos temas y de que hacia adelante tengamos más representatividad de las mujeres solamente a continuación me gustaría invitar a flora también a que pueda hacernos sus comentarios de esta primera ronda gracias gracias Vilma si muy breve también porque prácticamente es en la misma línea que dijo ya Enrique y quizás es pertinente recordar que en nuestro país está muy marcado muy impactado de una cultura machista verdad y esto en todos los ámbitos y lo que estamos viendo en los consejos municipales plurales es nada más un reflejo de esto en este momento pero eso es así en cualquier instancia que uno vuelva a la vista allí se percibe cuál es la participación de las mujeres tanto en número como en responsabilidades verdad entonces creo que es prácticamente es un resultado de cómo vivimos estas relaciones de género en el país y que ahora en este momento lo que tenemos también y eso impregna eso que he dicho Enrique lo que yo corroboro también bueno a nivel de partidos políticos cuáles son las propuestas de mujeres que se hacen para que éstas puedan o no resultar electas recordemos que si están ahora como alcaldesas o como concejalas es porque fueron propuestas por un partido político entonces también hay que examinar en esta lógica más institucional cuál es la decisión de cada partido de tomar en cuenta a mujeres para proponerles encargos que realmente puedan de alguna manera darle vuelta a esta tendencia que hemos visto en donde a mayores rangos o espacios digamos de poderes menor la participación de las mujeres entonces yo siento que sigue siendo una deuda y es una deuda como sociedad y es algo digamos que tenemos que combatir en todos los espacios y en este caso en esto que estamos viendo ahora que son la conformación de los consejos municipales gracias gracias Flora Guillermo gracias Vilma solamente para complementar a Enrique y a Flora puntualizar que otro de los resultados del estudio revela que la cantidad de mujeres que entran en las candidaturas de los partidos políticos siempre es porcentualmente inferior a las candidaturas masculinas entonces eso es parte del resultado preocupante de la muy poca cantidad de mujeres en cargos de importancia en los consejos municipales pero desde el origen va en función de que las candidaturas de mujeres son significativamente menores esto se puede verificar en una de las tablas del estudio que aprovecho para comentar ante diferentes inquietudes que también va a ser distribuido vía digital así como la presentación que realizamos vía con los contactos con la lista de contactos que ustedes se registraron en el evento pero bueno concretizando a estas preguntas y a las inquietudes yo creo que es me quedo con ese análisis en el punto de partida de candidaturas en la promoción dentro de los partidos políticos de candidaturas de mujeres siempre hay un sesgo siempre es un menor número y eso deviene a que al final hayan menos opciones de votar por mujeres en los gobiernos locales excelente Ramón no sé si tiene algo que agregar en esta parte con la información si hay datos respecto del grado de influencia de las mujeres dentro de los consejos no no tenemos un dato concreto sobre esto más bien si algunos comentarios de que en el desarrollo del estudio en algunos lugares aparecía el hecho de que en algunos consejos municipales pues la participación de la mujer nuevamente tiene un un concepto digamos muy doméstico es decir son las encargadas de llevar el café a los demás miembros del consejo encargadas de andar garantizando la parte logística etcétera no es decir tienen muchas veces poca participación ya en el debate político argumentativo en la toma de decisiones pero un dato duro que pueda mostrar no no lo tenemos bueno y para la siguiente ronda y última ronda lastimosmente el tiempo se pasa muy rápido cuando estamos hablando de estos temas y lo que me gustaría es que hay algunas dudas respecto al funcionamiento de las alcaldías y bueno hay una pregunta sobre con cuántos votos se tiene que contar para la ejecución de proyectos y también en qué sitio se puede consultar la información concerniente a la rendición de cuentas en general de las alcaldías y luego hay una pregunta que es sobre el papel que juega la oposición en la integración de los consejos municipales plurales y como relacionado con esta pregunta también es que en estos consejos municipales plurales se viven conflictos persiste una polarización en primer lugar por querer favorecer a su partido o desfavorecer al otro y es como puede hay una percepción de que no se piensa en favorecer en sí a la población dice que también en este comentario que los consejos municipales plurales también favorecen porque permiten la discusión sobre los temas de interés y se les da en tal sentido un nuevo enfoque que permite una mejor descentralización de las ideas y la pregunta final que me gustaría que pudieran comentar es cómo trabajar para fortalecer un tejido social debilitado y además que pueda haber una incidencia efectiva en las decisiones de los consejos municipales plurales y que además favorezca el desarrollo de los municipios si les parece esta vez iniciamos con Flora y de ahí les voy dando la palabra bueno gracias gracias Birma vamos a ver si he tomado o no también o sea es una mezcla de cosas verdad es una mezcla de cosas a diferencia de la anterior que creo que nos vamos a ir complementando me parece importante digamos de lo que han planteado creo que son temas sensibles para el funcionamiento de los consejos municipales en este momento y que son de las cosas que hemos estado observando por ejemplo hay una palabra que menciona la persona que hace una pregunta y que dice esto de cuál es el papel que ha jugado la oposición verdad entonces me parece que si tenemos hacemos un manejo bastante grande del término de oposición y uno esperaría que cuando se lleguen a ocupar cargos públicos como en este caso de concejales o alcaldes o alcaldesas el término no cambie a referirse a estar en mayoría o estar en minoría verdad porque oposición ya de entrada ya le da la connotación de que bueno yo me voy a oponer a lo que los otros las otras estén planteando entonces siento que desde el momento en que un servidor público es electo y que forma parte de un espacio donde tiene que tomar decisiones que van a afectar positiva o negativamente a un conjunto poblacional que se le ha sido digamos asignado territorialmente por ser parte de un consejo creo que ya no se trata de que yo voy a estar en una posición frente al otro sino de trabajar en conjunto por esas personas que nos eligieron y ahora sí nos eligieron porque todas las personas que de alguna manera tuvieron cierta cantidad de votos han sido incorporadas al consejo municipal entonces el papel en este caso de cualquier persona sea que esté en mayoría o en minoría debería de ser trabajar por el bien común de quién de la población que habita lamentablemente en este momento tanto a nivel de los municipios como a nivel de país estamos viviendo y no solo desde ahora desde hace mucho tiempo una gran digamos una gran polarización en el sentido de que se maneja mucho aquello y tenemos muy adentro el que no está conmigo está contra mí entonces ya solo por ese hecho hay una descalificación hay uno tomar en cuenta lo que la otra persona puede decir pero me parece que ya desde los periodos anteriores hubieron esfuerzos interesantes de dar ese espacio y esa apertura al juego de ideas hubieron gobiernos locales que funcionaron muy bien y a mí me llama la atención siempre la nota que se les pide que coloquen porque ya se había hecho un estudio previo sobre esto para el primer periodo en donde la nota era similar porque esta nota es dada por alcaldes los alcaldes alcaldesas y concejales que fueron encuestados si las mismas personas que están dentro de los gobiernos locales le dan una nota de 7.65 quiere decir que perciben que el funcionamiento de estos consejos municipales bajo la forma de la pluralidad política es bastante aceptable que no es perfecta y eso lo sabemos verdad porque nada en lo que estamos viendo de la institucionalidad es perfecta pero que tiene visos de poder seguir trabajando para mejorar muchas cosas entre esas por ejemplo la cercanía del consejo municipal con la ciudadanía que también tiene que ver con la rendición de cuenta verdad o con la transparencia que ya se planteó y aquí hay un elemento central que al menos en este proyecto del cual surge este estudio queremos también nosotros trabajar y es fortalecer también los elementos que la ciudadanía debe asumir para realmente hacer un ejercicio pleno de su participación verdad y en este caso vinculo esto con la otra pregunta que se hacía sobre lo del tejido social es que esto es central o sea es que realmente tenemos que entender y comprender como ciudadanos como ciudadanas que al dar nuestro voto no es que estamos dando firmando un cheque en blanco sino que estamos asignando una representación estamos asignando una responsabilidad pero que nosotros tenemos que tener una participación vigilante activa para que las cosas realmente se estén haciendo como se tienen que hacer eso no lo debemos de perder de vista una vez que nos reconozcamos como que somos una ciudadanía portadora de derechos pero también de deberes entonces vamos a mantener una relación más horizontal con quienes toman las decisiones en el consejo municipal yo por ahí me quedaría en este momento Vilma gracias muchas gracias Flora Ramón bueno de hecho en los desafíos se señala el hecho de que se sigue teniendo básicamente un sentido presencial verdad en muchos municipios en donde los consejos que están en minoría tienen pocas oportunidades de incidir pero también hemos señalado que hay municipios en donde depende mucho de esa voluntad política que tiene el alcalde de generar una mejor participación y que ha posibilitado que en muchos municipios también las decisiones se vayan tomando en consenso con la inclusión de los que están en minoría entonces como decíamos este es un tema desde el punto de vista de democracia y de gobernabilidad en la que se debe de aprender mucho de cómo gobernar en mayoría teniendo en cuenta la inclusión de las minorías representadas en el consejo y insistir en esto que ya Flora aclaraba es importante ir cambiando el enfoque de visualizar a las minorías representadas con el concepto de oposición porque en realidad no tiene que verse la oposición significa estar opuesto al que está gobernando y esa no se vea que sea la intención en la integración plural de lo que se trata es que diversas corrientes de pensamiento y los diversos apoyos que reciben a través del electorado puedan estar debidamente representados y que los distintos grupos de la población estén debidamente representados para que esos intereses sean canalizados y sean convertidos en políticas públicas locales es el enfoque que debemos de ir trabajando para evitar seguirle denominando oposición cuando no se trata de ese sentido de ese enfoque muchas gracias Ramón Enrique si gracias hay varias consultas alrededor de varios temas quizás voy a tratar de puntualizar algunos casos miren la toma de decisiones en los consejos municipales plurales debería de ser por consenso eso es lo ideal que a través de un momento de diálogo de ponerse de acuerdo los concejales y concejalas pues tomen las decisiones por consenso eso se da en pocos municipios donde ha habido procesos de aprendizaje y que quienes están ejerciendo estos cargos saben la importancia del diálogo y que están ahí como representantes de la ciudadanía para hacer trabajo en beneficio de la población independientemente que ideología política tengan las personas entonces eso es lo ideal en pocos municipios se da eso además hay otras herramientas también que están ahí que las permite el código municipal tenemos una ley de acceso a la información también que permite que se hagan este se hagan presupuestos abiertos y participativos junto con la ciudadanía aquí hay muy pocos casos en el país donde los gobiernos locales abren la consulta de cómo se va a hacer la inversión de los fondos con los que cuentan las municipalidades y son pocos los casos en donde permiten que haya consulta alrededor de eso que haya opiniones de la población también es importante decir que el código municipal permite que las sesiones de consejos municipales sean abiertas a la población hay algunos casos de alcaldías que por ejemplo transmiten en vivo en redes sociales sus sesiones hay otros que los hacen en algunos lugares donde la población tiene autorizado poder participar y saber qué se está discutiendo en beneficio de la comunidad entonces en ese sentido este es importante ver que contamos con estas herramientas y nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos de estudiar un poco más este tipo de instrumentos que tenemos el código municipal la ley de acceso a la información que mandata actualmente que todas las alcaldías deben tener una unidad de acceso a la información o por lo menos una persona designada para atender la demanda de información que venga como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a tener información de cómo se están invirtiendo los recursos en qué tipo de proyectos y hay herramientas que nos pueden facilitar ese tipo de acceso solamente que tenemos que estudiarlas y conocerlas cómo se hace el proceso para ello es importante también en el contexto actual trabajar en fortalecer los grupos y organizaciones de jóvenes y mujeres las asociaciones comunitarias también porque eso de alguna manera en la medida que estamos organizados que somos más podemos de alguna manera ejercer algún control de cómo se están haciendo el trabajo por parte de los diferentes gobiernos municipales hacia adelante se viene un reto grande para el trabajo de los consejos municipales en el país por el anuncio que se ha hecho por parte del presidente de la república con el tema del caso del FODES que hoy por hoy es un anuncio que se plantea que el FODES ya no va a ser del 10% sino que va a ser del 6% y que de eso un 25% es lo que va a llegar a los gobiernos locales para gastos de funcionamiento el resto que según ley de FODES el 75% se debe de invertir en desarrollo económico y social va a ser manejada por una entidad centralizada de gobierno eso es un gran reto que se tiene hacia adelante y tenemos que esperar a que llegue la propuesta a la asamblea legislativa para estudiarla y analizarla si eso va a significar un retroceso una centralización una pérdida de autonomía de los gobiernos municipales y cómo eso puede solventarse realmente para superar vacíos que se han identificado también en el uso de los recursos por parte de algunos gobiernos municipales en el pasado entonces son varios elementos que tenemos ahí para trabajar hacia adelante como grupo gestor estamos conscientes de este contexto que tenemos y vamos a estar trabajando en analizar estos temas y dando a conocer también los resultados de este estudio que hemos hecho y posiblemente podamos tener tiempo de actualizar con los datos de 2021 hacia adelante solamente muchas gracias muchas gracias Enrique y bueno para cerrar esta ronda Guillermo sí así muy brevemente para no repetir los comentarios del equipo yo solamente me centraría en en este en esta percepción la nota que las personas que participaron en el estudio reflejan de 765 recordemos que la puntuación la han proporcionado personas que están involucradas en el trabajo cotidiano dentro de consejos municipales conformados por diferentes partidos políticos entonces a pesar de las de los desafíos que aún quedan es de mucha de mucha importancia y muy significativo que las personas involucradas en el trabajo de los consejos municipales califiquen con 765 y eso también en el contexto de que tenemos solamente dos periodos municipales en 2015 2018 2021 y ahora vamos a arrancar un tercer periodo bajo esta modalidad lo cual arroja resultados y luces positivas evidentemente hay muchos retos porque las personas que forman parte del consejo municipal en minorías también representan a ciudadanos y a ciudadanas y parte de los retos más importantes es generar ese vínculo de representatividad de estas minorías que también tienen intereses que también son personas que forman parte de comunidades que forman parte de barrios de colonias en los diferentes municipios y que pueden tener un puente de voz dentro de su representación de sus concejales en los gobiernos locales y yo creo que es parte de los desafíos más importantes que nos quedan con la implementación de esta reforma así que nada más animar a seguir rescatando lo más valioso que aporta la reforma y que en muchos municipios se refleja ya en un trabajo conjunto y en prácticas de diálogo y de participación ciudadana muchas gracias guillermo por sus comentarios y bueno con esto estamos cerrando ya este foro y bueno como ya les comentábamos anteriormente vamos a estar compartiendo el estudio vía digital y también pues este grupo gestor también tiene pendientes diferentes análisis de temas de coyuntura esperamos poderles compartir este estudio también vía digital para que ustedes puedan conocerlo completamente y bueno no me queda más que agradecer la participación de todos ustedes esta mañana y de las personas que hemos tenido como panelistas también desde España y aquí las integrantes y los integrantes del grupo gestor por los consejos municipales plurales les deseamos una feliz tarde y por favor manténganse conectados en nuestras redes sociales para saber sobre más eventos de este tipo muchas gracias y buenas tardes y 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 Gracias por ver el video.